Hola chicas y chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Etna Padrón y para los que están de regreso, bienvenidos. El día de hoy voy a estar haciendo este maquillaje. Me tardé solamente 20 minutos, ustedes tal vez van a ver 5 minutos de cómo hacerlo. Este año no voy a hacerles historias ni nada por el estilo, solamente voy a estarles subiendo alguno que otro video de maquillaje, así como esté rápido y fácil de hacer. Pero bueno, ya sin tanto hablar, comenzamos. Vamos a necesitar un algodoncito como este. Voy a poner el látex alrededor. Ahora lo voy a pegar encima de mi ojo. Voy a aplicar látex encima del parche. En esta parte voy a utilizar wax. Este wax lo compré en una tienda donde venden productos de Halloween. No estoy muy segura si lo puedes encontrar en la Walmart, pero es un wax que usan para hacer prótesis, cosas falsas. Así que ya es todo lo que utilicé. Voy a poner un poco de adhesivo. Es un adhesivo que de igual manera compré en la tienda de Halloween, así que ahorita les mostraré el frasquito como es que se mira. Solamente pondré un poco del adhesivo y ya estaré pegando encima el wax. De esa manera no se caerá tan fácil. Ahora necesito tapar esto, que se haga así como mi color de piel. Voy a ponerle látex como alrededor para que se quede pegado. Ok, nada más que se seque y lo voy a maquillar. Para maquillarlo voy a utilizar esta base con una brochita. Puse demasiado. Mente la brocha que tenga la colita finita. Con la brocha chiquitita vamos a hacer hoyos. De esta manera. Por el momento. No se espanten como se mira así oscuro alrededor por el látex que es un poco más oscuro que esto. Porque esto va a quedar hermosísimo. Va a quedar muy bien. Ahora voy a utilizar sangre. Voy a utilizar sangre líquida. Con una brochita chiquita voy a empezar a poner sangre en cada hoyito. Voy a utilizar esta sombra rojita, anaranjadita. Y lo voy a poner así como alrededor. Voy a utilizar. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es como terminó el maquillaje del día de hoy Como pueden ver en el resto de la cara no me hice nada Porque en realidad pues El chiste es esto Tardo tanto haciendo esto Bueno no me tardé tanto Creo que me tardé como 20 minutos En hacer Ay ya me quité la sangre En hacer esto que en realidad De este lado es lo que menos importa Esto fue todo por el día de hoy Espero les haya gustado este tipo de video Si les gustó, quieren saber que productos Fue lo que utilicé Déjenmelo saber aquí en comentarios Y les estaré contestando Lo más Rápido posible